En Mapuchito Noticias tenemos información para contarte. Hoy recordarás, hace un rato publicamos aquí en nuestro canal de YouTube, una información, un reportaje con el titular del área de transporte de Río Negro acerca de la preocupación que tienen los transportistas de la comarca Vierna Patagones con respecto al tránsito entre ambas jurisdicciones, el tránsito en la comarca. Bueno, allí el funcionario explicó las gestiones que han estado realizando, cuál es el cuadro de situación. Estamos en condiciones de afirmarte, de aseverarte, que desde el mediodía de hoy hay intensos diálogos entre transportistas de la comarca, entre transportistas de Patagones y de Vierna, porque interpretan que ya han pasado mucho tiempo, desde los primeros reclamos que se hicieron, para intentar dar una solución a este problema y poder trabajar, repito, poder trabajar, poder transitar en la comarca con sus vehículos, y que se logre una verificadora a nivel local, que se permita verificar con la actual planta de Vierna, que haya definiciones. Bueno, lo que son hasta el momento gestiones las que se vienen realizando, pero no hay definiciones, mientras tanto la CNRT sigue operando en la comarca, sigue parando camiones, sigue cobrando multas importantes, fuertes, contundentes, que evidentemente impactan de lleno en aquellos que están trabajando en la comarca. Algunos camioneros sostienen que es una medida muy fuerte, pero, por sobre todas las cosas, el grueso de los transportistas que trabajan en la comarca están aunando esfuerzos, criterios, y están analizando y conformando lo que va a constituirse en un corte del puente Basilio Villarino, que sería el próximo martes en horas de la mañana. Así se estaría planteando que por lo menos el grueso de los transportistas de la comarca va a ir con sus vehículos y van a cortar el puente Basilio Villarino hasta tanto encuentren una respuesta definitiva al planteo que están realizando. El planteo, dicen, sostienen y remarcan, es querer trabajar y pretender que sus vehículos sean verificados aquí en la región, no tener que transitar muchísimos más kilómetros que los que hacen habitualmente o diariamente para poder trabajar para lograr que se les verifique el camión. Porque además, cuando hacen ese recorrido, cuando van a la localidad de Allen o a Bahía Blanca, detener un inconveniente el camión, esto genera pérdidas de día de trabajo, gente que se tiene que quedar en estas ciudades por más días de lo que tenía pensado. Son complicaciones de todo tipo las que lo plantean los transportistas, por eso exigen que se les permita o verificar en la planta que está en Viedma o en todo caso, sino que se ponga una planta aquí en la región para poder llevar adelante y tener los camiones y los vehículos en regla con todo lo que corresponde y poder trabajar normalmente. Ustedes recuerdan, hoy por hoy lo hemos contado hasta el cansancio, sabemos que tienen un grupo de WhatsApp donde se van informando si las autoridades están o no en la zona del Puente Nuevo y esto es, la verdad, parece que fueran delincuentes que están esperando para poder cruzar con el botín, cuando en realidad son personas que tienen una empresa, que generan trabajo y que pretenden, por sobre todas las cosas, trabajar y cumplir con la normativa, pero en las condiciones más adecuadas de lo que lo están teniendo en este momento. Así que repito, es muy fuerte el indicio de que el próximo martes van a cortar los transportistas de la comarca el Puente Basilio Villarino.